esto de acá es la mosca y estos son en este caso patrones atractores porque todavía no se seca ya se puede volver a usar no es necesario reaplicar la diferencia es que yo no tengo dubbing que todavía tengo es que no logro darle esa vuelta que es un lanzamiento ya se estaba ahogando mucho y aunque la seca yo si me he estado más tranquilo que con un líder tan largo esto por lo menos acá en españa no son tan grandes hay ríos más chicos que mantienen el líder por más tiempo flota y por lo tanto cuando las truchas ven mucho movimiento dejan de comer me tengo que ir ya porque si no voy a perder el bus antinamérica es conocida como guagua viendo obviamente vamos a seguir haciendo vídeos para que el 14 o menos con culo de pato para que denle un like compártelo con sus amigos